Apaga la luz, cambia esa actitud Que la noche está buena Sube la temperatura, bailando debajo el sol Y anda suelta tus caderas, no bañaremos sudor El verbein de tu cintura, me lleva al descontrol Sube la temperatura, bailando debajo el sol Vamos arriba, bailando subidos No tienes pines no Vamos arriba, bailando subidos No tienes pines no Sube la vida, me atrapó Tanto así que no puedo olvidarla Me quedo bien a ella, me dice una mujer tan bella De la relación, ojos claros y un hueco salvaje La más linda se trae a ella, la música que me va a ir Aire bailando una noche, tan solo una noche No pierdas el enfoque, rumba sin perder el toque Aire bailando una noche, tan solo una noche No pierdas el enfoque, rumba sin perder el toque Sube la temperatura, bailando debajo el sol Riendo suelta tus caderas, no bañaremos sudor El verbein de tu cintura, me lleva al descontrol Sube la temperatura, bailando debajo el sol Vamos arriba, bailamos subidos No tienes pines no Vamos arriba, bailamos subidos No tienes pines no Llegaste a mí, estábame bailando sin necesidad Enredo y parte, no pude aquí nos vamos Si, si Aire bailando una noche, tan solo una noche No pierdas el enfoque, rumba sin perder el toque Aire bailando una noche, tan solo una noche 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 Apaga la luz, cambia esa actitud Bienvenido a esta fiesta, venga que la noche está buena Apaga la luz, cambia esa actitud Bienvenido a esta fiesta, venga que la noche está buena Sube la temperatura, bailando debajo el sol Riendo suelta tus caderas, no bañaremos sudor El verbein de tu cintura, me lleva al descontrol Sube la temperatura, bailando debajo el sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh De camino para ser más velocidad, no Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Rete, gator On top of the wall Dímelo Noriega J.A.R.D.O.R. es el dueño del sistema